Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por FX Street. Hoy es 28 de octubre del 2014, día interesante, porque esta tarde tenemos reunión de la FED. Mejor dicho, la reunión empezó ayer y hoy esperamos con ansia los mercados financieros, y hoy esperamos las declaraciones de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal. Sabéis que la semana pasada tuvimos también declaraciones de Draghi, reunión del Banco Central Europeo, y que este viernes tenemos del BOC, del Banco de Japón, donde Coruda dará explicaciones sobre la política monetaria en Japón. Así que no nos parecía mejor, nos parecía que era la mejor ocasión para tratar este tema. Me lo propusieron desde FX Street, me lo propuso Vicky, y encantado de mil amables, pues vamos a hablar de este tema. Los bancos centrales, ¿por qué resulta tan interesante o tan importante para las cotizaciones de las divisas las decisiones que toman los bancos centrales? Muchos de vuestros lo oís, lo veis constantemente en los calendarios de noticias, pero para asegurarnos que tenéis claro por qué ocurre, para eso hemos preparado esta sesión. Vamos a explicar qué es lo que han hecho hasta ahora los tres principales bancos centrales del mundo, qué se espera que hagan en los próximos meses, y cuáles han sido sus repercusiones en los pares de divisas, y cuáles creemos que pueden ser en un futuro. Así que vamos allá. Daros las gracias a todos por vuestra asistencia, os agradezco mucho que estéis aquí, vuestro tiempo es muy valioso y así lo considero, y por lo tanto voy a hacer todo lo posible para que aprovechéis el tiempo al máximo y que saquéis algo muy positivo, lecciones muy valiosas para vuestro trading. Dejadme que me presente para aquellos que no me conozcáis, me llamo Yuri Rabasa, soy trader de divisas a tiempo completo, y en el año 2011, en primavera del 2011, fundamos el blog forexdued.com, donde comencé a colgar mis operaciones reales, entonces operando en gráficos de un minuto, con vídeos diarios mostrando mis operaciones, dónde entraba, dónde salía, si me iban bien, si me iban mal, aquello tuvo bastante éxito, y hoy por hoy ya son más de 12.000 personas las registradas en ForexBet Academy. Me encanta el trading, me encantan los mercados financieros, se nota, siempre que puedo hablo sobre ello, y bueno, espero que disfrutéis de la presente sesión y que os contagie de mi entusiasmo hablando de mercados financieros. También soy el editor de la primera revista de trading de divisas en español, ya van 38 números, la revista se llama ForexBet Magazine, y os podéis registrar en la misma página, en forexbet.com, la misma página en nuestro blog. El mismo registro sirve para acceder a todo el blog, es completamente gratuito, y también nos sirve para descargar la revista y todos los números anteriores. De esto tratamos, de los bancos centrales hablamos mucho en la revista constantemente, y hacemos un seguimiento constante de este tipo de noticias. También soy uno de los fundadores de ForexBet Academy, y director de la academia, y profesor. Aquí en ForexBet Academy ofrecemos formación para todos los niveles, formación de trading en el mercado de divisas, formación para todos los niveles, desde gente que está comenzando desde cero, hasta gente ya con amplia experiencia, que lo que necesitan es un empujoncito final para acabar de definir su trading y conseguir ser consistentes. También soy el fundador del programa universitario de trading de divisas, de la mano de la Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración con ellos, y bueno, es el primer programa universitario que hay en España que certifica tu formación como trader en el mercado de divisas, y para nosotros es todo un orgullo, lo lanzamos hace más de un año, está siendo un empujito, tenemos alumnos de todo el mundo, es un curso completamente online de convocatorias continuas, que podéis empezar siempre que queráis, y de las que se disponen de becas en función de la edad, lugar de residencia, etc. Así que os recomiendo visitar, si estáis interesados en formaros en el trading de divisas, en visitar nuestra web. Y un último anuncio antes de comenzar, dejarme que os anuncie, porque está muy relacionado con esto, y después de los webinars de FX Street del día 5 de noviembre, que aquí siempre tenéis grandes webinars, pues después de los webinars de FX Street, en estos vamos a ofrecer por la tarde, hora española, las 19 horas, vamos a ofrecer un webinar especial, de la mano de Julián Pavón, que es una de las personas que más saben en España sobre China, tiene más de 3 millones de vídeos vistos en Internet, en YouTube, acerca de sus opiniones sobre el modelo de expansión económica de China, y el título del webinar es El siglo de China. ¿Estás preparado? Como traders tenemos que estar preparados, de todo esto hablaremos el 5 de noviembre a las 7 de la tarde, si queréis asistir a este webinar, que es completamente gratuito, tenéis que estar registrados en nuestra web, y os convocaremos, os enviaremos, una vez que os registréis en la web, dentro de unos días, os enviaremos cómo acceder a este webinar. Recordad, el 5 de noviembre a las 19. Bueno, vamos con ello. La guerra de divisas. Banco centrales y guerra de divisas. La guerra de divisas es un término que se acuñó, quiero recordar, en el año 2010-2011 aproximadamente, es un término informal que utiliza en algunos medios de comunicación y que utilizó algún político, pero realmente no está considerado, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de análisis económico, que haya una auténtica guerra de divisas. Sí que es cierto que las decisiones que están tomando todos los bancos centrales en estos años para estimular las políticas económicas de los distintos países de influencia, pues están afectando mucho a las cotizaciones y están devaluando mucho las cotizaciones de sus divisas, o por lo menos lo están intentando, porque tenéis que recordar que en el mercado Forex, cuando hablamos de cotización de una divisa, es de una divisa respecto de otra. Por lo tanto, cuando una divisa o un par de divisas sube, es siempre a cambio de debilitar otra divisa, o viceversa. Con lo cual es un pulso constante entre las distintas zonas económicas para intentar devaluar sus divisas, y ahora explicaremos por qué. Durante este año, perdonad, durante este año se considera, en el 2015 que ha habido, se ha reavivado la guerra de divisas, comenzó a principios de año con la decisión del Banco Nacional de Suiza de liberar de nuevo la cotización o dejar de intervenir en la cotización del euro franco suizo, que supuso, pues, bueno, una auténtica revolución en el mercado Forex, y creó graves problemas a algunos brokers y a algunos traders que estaban operando demasiado apalancados. Posteriormente vinieron las declaraciones de Mario Draghi en enero, diciendo que iban a sacar un programa de QE. Todo esto lo vamos a explicar con un poquito más de detalle. Y luego, a lo largo del verano, pues, recordáis las noticias aparentemente negativas de la economía china y las últimas decisiones del Banco Central de China, pues eso, anunciando bajada de tipos de interés, etcétera, etcétera. Todo esto en un contexto en el que si Estados Unidos empieza a recibir noticias macro, o lleva ya cierto tiempo recibiendo noticias macro buenas, noticias económicas buenas, que parece que consolidan su crecimiento, parece que el empleo sigue aumentando, parece que la construcción también va funcionando, venta de viviendas, etcétera, etcétera. Y en un entorno así, la Reserva Federal de Estados Unidos se plantea muy seriamente comenzar a subir tipos de interés. De todo esto de lo que vamos a hablar, vamos a entrar un poquito con más detalle en cada uno de estos aspectos para estar preparados y entender bien lo que ha pasado en estos años y en estos últimos meses y lo que se espera que pase en los próximos meses y años respecto a todo este tema de las políticas monetarias de los bancos centrales. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Porque me oís hablar mucho de políticas monetarias expansivas, contractivas o... expansivas y contractivas, podríamos decir. ¿Qué es la política monetaria? La política monetaria es la parte de la política económica o es una herramienta de política económica que usa la cantidad de dinero que hay en el mercado, que hay en la economía, lo usa como variable para mantener la estabilidad económica. Digamos que lo que hace es modifica la cantidad de dinero y los tipos de interés. Los bancos centrales tienen capacidad y autoridad para emitir más moneda o retirar moneda y al mismo tiempo para modificar determinados tipos de interés, solo determinados tipos de interés del mercado. Normalmente, en la mayoría de los casos, los tipos de interés de muy corto plazo, los tipos de interés interbancarios de muy, muy, muy corto plazo, pero que acaban influyendo en todos los tipos de interés a lo largo de la economía. Entonces, el principio que subyace detrás de la política monetaria está basado en esta ecuación muy sencillita que tenéis abajo, que es la ecuación de intercambio de Irving Fisher y que lo que viene a decir es que la cantidad de dinero que hay en la economía, es decir, M multiplicado por la velocidad a la que se mueve ese dinero, es igual al nivel de precios por el nivel de la economía o de producción de la economía. Es decir, lo que viene a decir es que si queremos, viene a decir que a medida que va aumentando la actividad económica, va aumentando la velocidad a la que se mueve el dinero y va aumentando la cantidad de masa monetaria que hay en la economía. Recordad que cuando hablamos de masa monetaria nos estamos refiriendo a todo el dinero que hay en la economía, no únicamente el dinero físico, no únicamente los billetes y monedas, sino también los apuntes en cuenta, el dinero que hay en deuda pública, en plazos fijos, fondos de inversión, todo esto. Todo lo que es el dinero, todo lo que son los euros o los dólares. Entonces, esto es la política monetaria. Y la política monetaria depende directamente de los grandes bancos centrales. Son los bancos centrales los que regulan, como si fuera este grifo, por eso me gusta tanto esta imagen, los que van regulando la cantidad de dinero que hay en las economías en función de las necesidades. Cuando hay rescisiones o cuando las cosas van mal, lo que tienden a hacer es abrir el grifo, es decir, bajar tipos de interés y fabricar dinero, con la intención de que el dinero llegue con más facilidad a esas áreas de la economía donde no está llegando. Por lo menos eso es la teoría. Y cuando la economía está recalentada y empieza a haber inflación, entonces lo que hacen es van cerrando el grifo de creación de dinero para intentar que la inflación se contenga, van subiendo tipos de interés para controlar la inflación, etcétera, etcétera. Bien, ya hemos explicado qué es política monetaria. Expliquemos un momento que es QE. Lo he visto a hablar mucho, el QE, el Quantitative Easing o, bueno, pues, expansión cuantitativa se le suele llamar también, o facilitación cuantitativa. ¿Qué es el QE? Bueno, es una de las herramientas no convencionales de políticas monetarias que pretenden aumentar la oferta de dinero y reservas del sistema de bancario. Normalmente, mediante la compra de bonos, bonos del gobierno habitualmente, a veces cédulas hipotecarias, como hizo la FED, pero es un tipo de política monetaria no convencional, es decir, ya para casos extremos, cuando la cosa está muy mal y ya no consiguen, ya no pueden bajar más los tipos de interés porque están cerca de cero, entonces los bancos centrales tienen que recurrir a estas medidas alternativas o no convencionales, sacar la artillería y actuar en los mercados financieros para que esas actuaciones, como pueden ser comprando bonos de forma masiva, muy, muy, muy masiva, para que esas actuaciones disminuyan los tipos de interés. ¿Cómo? Pues, bueno, si llega el Banco Central Europeo o la Reserva Federal Americana o el Banco de Japón y deciden comprar un billón, por ejemplo, un billón de dólares en bonos del gobierno, ¿qué es lo que ocurre automáticamente con los precios de los bonos del gobierno? Pues que el gobierno podrá colocar con mucha mayor facilidad esos bonos, los precios de esos bonos suben porque hay más demanda, ¿vale? Hay más demandantes de esos bonos y por lo tanto los tipos de interés bajan. Es decir, cuando los precios de los bonos suben hay correlación inversa con los tipos de interés y los tipos de interés siempre bajan y viceversa. Cuando nadie quiere bonos, ¿qué ocurre con los tipos de interés? Suben. ¿Vale? ¿Qué son los tipos de interés? Viene a ser algo así como el precio del dinero. Cuando se riega de economía con dinero, cuando se riega la economía con dinero, con mucho dinero, ¿qué ocurre con los tipos de interés? Pues que bajan porque el dinero empieza a perder valor. ¿Vale? Viene a ser un poco esa la lógica. ¿De acuerdo? Por eso me gusta este chiste tanto porque viene a ser así como repartir billetitos. ¿No? Tú dime cuánto quieres que yo te lo meto en la saca. ¿Vale? Bueno, una vez que hemos explicado política monetaria y quantitative easing estamos listos para hablar de lo que han hecho los distintos bancos centrales. Empecemos por la FED. La FED, como sabéis, es el banco central de los Estados Unidos, es la Reserva Federal. Es, bueno, es un ente muy curioso, daría para hablar de un webinar completo y periódicamente se reúne el comité de política monetaria de la Reserva Federal, periódicamente se reúne. Tal día como hoy van a emitir el comunicado de esas reuniones de esas reuniones periódicas y normalmente lo que hacen es explicar en esas reuniones cómo ven la economía, de qué indicadores están más pendientes, qué es lo que les preocupa o qué es lo que les alegra y cuáles van a ser sus próximas medidas monetarias, de política monetaria, si es que va a haber cambios. Esto es la FED. Vamos a ver, hagamos un poco antecedentes. La FED, este gráfico que veis abajo, es la cantidad de bonos del tesoro americanos que tenía la Reserva Federal justamente al inicio de la crisis financiera. ¿Veis el gráfico? Entonces, a finales del 2008, casi en el 2009, tenían poco más de 400.000 millones de dólares en bonos del tesoro americano, unos 500.000 aproximadamente. Cuando estalla la crisis financiera, una de las primeras entidades o uno de los primeros bancos centrales en actuar con rapidez fue la Reserva Federal de los Estados Unidos. Muy al contrario lo que hizo el Banco Central Europeo que se durmió en los laureles y recordaréis y pasaré a la historia Jean-Claude Trichet por ser el presidente del Banco Central Europeo que subió no una sino en varias ocasiones los tipos de interés al inicio de la crisis financiera. Es decir, al inicio de la mayor crisis financiera de los últimos 80 años no se le ocurrió otra cosa que aplicar medidas contractivas, es decir, retirar dinero de la economía cuando justamente la FED estaba haciendo absolutamente todo lo contrario. Realmente no fue una decisión exclusivamente de Jean-Claude Trichet fue una decisión consensuada y colegiada de todo el Banco Central Europeo. Bueno, él era el presidente y por lo tanto para mí él es el responsable de aquel disparate. Sin embargo, la FED actuó rápidamente y en el 2008 anunció a finales del 2008 su primer programa de QE. era un programa de compra masiva de bonos y fijaos, no solo bonos sino que también se puso a comprar cédulas hipotecarias que son algo así como bonos de deuda respaldados por hipotecas que es lo que se llaman mortgage-backed securities. Si os dais cuenta en la línea tenían cero cédulas hipotecarias y pasaron en muy poco tiempo a tener cerca de 800.000 millones de dólares en cédulas hipotecarias. Empezaron a comprar toda la deuda hipotecaria que podían porque esa deuda hipotecaria no la quería nadie. Y los bonos del tesoro lo mismo empezaron a comprar bonos del tesoro a lo bestia con un programa masivo y ya veis como empezó a crecer los bonos que tenían en su poder. Pero no no cejaron ahí sino que en 2010 en noviembre del 2010 lanzan el segundo programa de QE el llamado QE2 y fijaos como de nuevo tras una cierta estabilización en la cantidad de bonos que tenían en su poder la línea azul se dispara de nuevo y es una compra de bonos incluso mayor todavía más agresiva ya no tantas cédulas hipotecarias ya no compran tantas incluso comienzan a deshacerse de ellas a medida que van venciendo pero los bonos sí siguen comprando bonos a saco que diría un castizo. Esto es el programa QE2 y fue en noviembre del 2010 luego llegó el programa QE3 no contentos con ello lanzaron un QE3 ya en septiembre del 2012 y de nuevo una gran compra masiva de bonos y fijaos como en pocos años pasan de tener aproximadamente unos 500.000 millones de dólares en bonos del tesoro a tener 2 billones con B y medio 2,5 billones de dólares es decir multiplicaron por 5 la cantidad de bonos del tesoro que tenían y multiplicaron por infinito de cédulas hipotecarias porque no tenían y pasaron a tener un millón un billón perdón 700.000 millones de dólares de cédulas hipotecarias esto es lo que hizo la FED efectivamente dice Pepe no solo se durmió Trichet sino Mervyn King también se durmió y mucho bueno y luego ¿qué ocurre? luego llegó junio del 2013 fijaos que pronto empezó la FED a reaccionar con el programa de QE y en junio del 2013 empieza lo que se llama el tapering que viene a ser algo así como el deshinchado empezaron a decir que iban a parar la compra de bonos esto lo anunció Bern Bernanke fue uno de los últimos anuncios que realizó durante su mandato lo hizo ahí por el año 2013 en junio del 2013 y a partir de ese momento comenzó digamos que anunció que pronto vendría el tapering y que en los próximos meses se irían reduciendo la cantidad de bonos que estaban comprando ¿vale? aquello fue toda una revolución acordado acordaos fue algo así como los que estabais ya en los mercados financieros os acordaréis fue algo así como si le dijeran a un enfermo o alguien que se está recuperando y está tomando muchos analgésicos que le iban a quitar los analgésicos el enfermo se quejó y bueno desde entonces ya desde junio del 2013 la Reserva Federal se ha puesto en modo ir retirando las políticas monetarias expansivas pero claro retirar las políticas monetarias expansivas no es tan fácil como parece es mucho más complicado de lo que parece porque tienes en tu poder un montón de bonos del tesoro un montón de cédulas hipotecarias enormes cantidades de bonos del tesoro y de cédulas hipotecarias que tienes que deshacerte de ellas en algún momento y venderlas ¿vale? y eso implica desde el momento que hagas eso puedes inundar el mercado de deuda y por lo tanto bajar el precio de los bonos y subir los tipos de interés y si suben los tipos de interés en un momento que no es apropiado la economía se resiente por eso están esperando señales positivas firmes y claras y por eso llevan jugando al gato y al ratón desde el 2013 diciendo que si sí pero que si no pero que si acaso ya eso sin dejar muy claro cuando iban a comenzar a retirar las políticas monetarias expansivas y hoy estamos en las mismas ha pasado todo ese tiempo y todavía están jugando a lo mismo a ver cuándo empiezan a retirar las políticas monetarias expansivas cuándo empiezan a subir poquito a poco los tipos de interés porque todavía están muy bajos y cuando empiezan a ver las cosas más claras esto respecto a la FED Banco Central Europeo bueno pues el Banco Central Europeo ya ha contado que actuó tarde y mal tarde y mal digamos que no fue hasta la llegada del mandato de Mario Draghi el actual presidente del Banco Central Europeo que empezamos vamos a ver una entidad fuerte una entidad clara que cuando hacía declaraciones pues realmente los mercados se lo tenían en cuenta de hecho a Mario Draghi o Super Mario como muchos le llaman se le conoce precisamente por eso por ser un maestro en las declaraciones y ser capaz de simplemente con una o dos frases de revolucionar a los mercados y moverlos en el sentido que le interesa al Banco Central Europeo sin prácticamente haber tomado ninguna decisión simplemente con palabras es un maestro de esa puesta en escena bien Mario Draghi o mejor dicho el Banco Central Europeo en enero del 2015 este año anuncia su programa de QE por primera vez en la historia el Banco Central Europeo va a hacer una compra de bonos masiva de unos 60.000 millones de euros al mes lo que viene a ser un mínimo todo ello hasta septiembre del 2016 y esperan que sea un mínimo de 1,1 billones de euros de aquí a septiembre o desde que comenzaron hasta septiembre del 2016 aquí veis en el gráfico la proyección que se espera que tenga el balance del Banco Central Europeo como se espera que crezca veis que durante desde el veis que del 2011 aproximadamente al 2000 finales del 2012 el balance creció pero fue sobre todo por por deuda por las ayudas y los rescates al sistema financiero europeo ¿vale? esas deudas y esos rescates se han ido devolviendo con bastante éxito se han ido saneando los bancos europeos y por eso desde entonces el balance disminuyó de forma bastante importante así que esta curva incluye en realidad muy pocos de bonos o incluye también bonos pero incluye sobre todo el rescate al sistema financiero europeo sin embargo a partir del 2015 esa inclinación ese mayor crecimiento de la curva del balance del BCE es debido sobre todo al programa de compra de bonos luego vino la clásica discusión de a ver qué bonos vas a comprar porque claro los países periféricos querían que compraran sus bonos los países fuertes como Alemania y demás pues ya estaban colocando muy bien sus bonos en el mercado incluso con tipos de interés negativos o tipos de interés reales negativos entonces hubo una discusión política de a ver qué bonos iban a comprar tenemos que tener en cuenta que la gran diferencia que hay entre la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo es que actúan la Reserva la FED actúa en un país en un único país y además un país que tiene un alto sentido patriótico sin embargo en Europa el Banco Central Europeo tiene que actuar sobre una moneda sobre una divisa sobre una política monetaria que afecta en realidad a un conglomerado de países que son muy diferentes entre sí y con economías muy diferentes entre sí y por lo tanto cuando actúan los tipos de interés o cuando actúan la compra de bonos no va a ser el mismo el efecto sobre Alemania que sobre España o Italia o Grecia esa es la principal dificultad que tiene el Banco Central Europeo a la hora de aplicar sus políticas monetarias y la semana pasada sabéis que se reunió el Banco Central Europeo y el jueves pasado declaró Draghi que estaban dispuestos a revisar el QE en diciembre ¿por qué dijo esto? bueno pues porque en verano recordaréis que salieron datos aparentemente negativos de la economía china puso muy nervioso al mercado la bolsa china se dio el gran batacazo una corrección importantísima muy profunda esto arrastró a las bolsas occidentales también porque bueno si le va mal a China le va mal a todo el mundo es una economía potentísima de un gran volumen y Europa tiene muchos intereses de exportación Alemania Francia los grandes países exportadores tienen muchos intereses de exportación hacia China y Estados Unidos también Estados Unidos menos ¿vale? Estados Unidos se veía más afectado sobre todo por lo que le pudiera ocurrir a Europa es decir al final era como fichas de domino iban cayendo ¿de acuerdo? entonces ante ese miedo de una posible ralentización en el crecimiento mundial por una posible crisis o recesión en China que de momento está la cosa bastante lejos porque para China se estima todavía un crecimiento del 6 y pico por 100 anual que es muchísimo pero bueno a raíz de eso llega el BC y dice que no se preocupe nadie porque estamos dispuestos a revisar el QE en la reunión de diciembre no dice que lo vayan a aumentar no dice que lo vayan a revisar dice simplemente que están dispuestos a revisar es decir os decía que es un maestro de las de las declaraciones es un condicional de un condicional pero aún así surte efecto el mercado se lo cree el mercado ve a una entidad fuerte y ágil y con ganas de tomar decisiones siempre que haga falta y actúa en consecuencia recordaréis que ese mismo jueves los pares del euro pues el euro se depreció con cierta intensidad tampoco mucho pero bueno llevaba unas semanas en las que la volatilidad iba cayendo y ese día pues hubo mucha más volatilidad y esta semana estaréis viendo que hay poca volatilidad ¿por qué? pues porque hoy le toca mover ficha a la FED y como veis la FED lleva mucho adelanto en su política monetaria y va siendo hora de que la retire justo en el momento en el que el Banco Central Europeo está dispuesto a acelerar su política expansiva ¿vale? entonces estas son las claves principales que tenemos actualmente entre estas dos bancos centrales pero ahora entra en Liza Japón me he permitido poner ahí una foto de mi visita de hace dos o tres semanas a Japón frente al Banco de Japón por supuesto fui a visitarlo fuimos a visitarlo para hacernos la foto y conocer dónde están fabricando tantos tantos yenes y dónde están tomando en una de las medidas de política expansiva más importantes en la historia de la humanidad pues es ahí en el Banco de Japón el Banco de Japón en octubre del 2010 toma la decisión de inyectar 60.000 millones de dólares pero en yenes claro he pasado las cifras a dólares para entender las magnitudes y compararlas mejor con lo que estábamos viendo 60.000 millones de dólares con la intención de depreciar el yen ¿por qué? pues porque el yen desde la crisis financiera del 2007-2008 había comenzado a revalorizarse de una forma exagerada eso perjudicaba a Japón muchísimo que es un país netamente exportador si tu divisa se aprecia tus exportaciones se encarecen porque los exportadores chinos perdón japoneses venden en yenes y por lo tanto cobran en yenes y fabrican en yenes y si el yen se encarece sus productos se encarecen pierden competitividad en un mercado global justamente en una década en unos momentos en los que China se está convirtiendo en el gran exportador en el gran y está rompiendo toda la competencia en los mercados de exportación entonces deciden fabricar 60.000 millones de yenes para debilitar el yen ¿creéis que funcionó o que no funcionó? pues no funcionó fue un completo fiasco fue un completo fracaso y no funcionó se quedaron con dos palmos de narices y el yen siguió apreciándose así que ellos inasequibles al desaliento vuelven a intentarlo en 2011 y vuelven a intentar depreciar intervienen en el mercado de divisas e intentan depreciar el yen de nuevo fabricando yenes ¿creéis que lo consiguen o que no lo consiguen? efectivamente no lo consiguen vuelven a fracasar y bueno a todo esto comienza a haber elecciones hay un cambio político importante en Japón y en el año 2013 bueno en realidad ganó las elecciones quiero recordar en diciembre del 2012 y en abril del 2013 pocos meses después Senso Abe el actual primer ministro da a conocer y pone en marcha su programa de políticas económicas y su plan estratégico para los próximos años el conocido como Abenomics porque él se apellida Abe por eso le llaman Abenomics The Economics Abenomics y implica que van a dedicarse el equivalente en yenes 700.000 millones de dólares al año a comprar deuda a inyectar dinero en el sistema hacer la política monetaria expansiva más importante hasta la fecha hecha por Japón y además no ponen plazo dicen que lo harán hasta que sea necesario ¿por qué? pues porque Japón lleva décadas con crecimientos exiguos es famoso y se estudian en todas las facultades de economía el estancamiento económico que ha tenido Japón durante décadas le cuesta mucho competir a nivel internacional frente a China es un país absolutamente dependiente del exterior en materias primas y demás pero es muy muy competitivo en tecnología y en exportación pero le cuesta mucho le está costando mucho ¿qué es lo que ocurre? este señor saca con su equipo de gobierno un plan que tiene tres grandes patas de ahí esa foto que no voy a desarrollar ahora por falta de tiempo daría para un webinar en sí mismo pero una de esas patas es política monetaria expansiva es fabricar dinerito mucho dinerito en octubre del 2014 anuncia que amplía el programa a un billón de dólares pero convertido en yenes claro al año ¿vale? es decir un programa bestial de compra de bonos fijaos si nos vamos al gráfico aquí en este gráfico he puesto el balance de los tres principales bancos centrales y también sale el de Inglaterra ¿vale? fijaos el banco de Japón está el gráfico está en escala respecto al porcentaje del producto interior bruto ¿vale? entonces fijaos Japón en el año 2015 tenía deuda el banco central de Japón perdón tenía deuda por valor de aproximadamente el 60% del producto interior bruto de Japón fijaos que barbaridad en el caso de Estados Unidos la reserva federal pues aproximadamente el 25% es decir el doble de deuda respecto al peso específico de su país es lo que está comprando Japón pero es que además se espera que continúe con esa proyección en el futuro el banco central europeo está en cifras similares más o menos a aproximadamente en cifras similares a la reserva federal pero teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de esos activos en balance del banco central europeo no son deuda pública todavía sino también tienen mucho que ver son activos pues de rescates deudas a otros créditos a otros bancos etc ¿vale? entonces este gráfico lo he puesto para que veáis la magnitud de la decisión de Japón y cómo están practicando una política monetaria tremendamente expansiva con la finalidad entre otras cosas de intentar crear inflación llevan 10-15 años con deflación esta gente y intentan crear inflación y que los niveles de inflación se acerquen al 2% parece la cifra mágica el 2% todos los presidentes de bancos centrales hablan del 2% como el objetivo de inflación ideal y es que no tener inflación es todavía peor que tener mucha inflación no tener inflación implica o cuando hay deflación lo que implica es que el precio el dinero cada día vale un poquito más y por lo tanto la gente no consume el dinero queda estancado la gente no consume no hay actividad económica porque mañana mi dinero valdrá más y por lo tanto me espero a tomar mis decisiones de compra o de inversión un poco más sin embargo cuando hay algo de inflación un poquito de inflación el dinero se mueve porque dentro de un año el dinero valdrá un poquito menos otra cosa muy diferente es la hiperinflación que ya es un problema muy serio y supone que el dinero se deprecia a una velocidad exagerada así que los bancos centrales intentan jugar con eso e intentan que haya un mínimo de inflación vamos a ver una serie de gráficos de pares de divisas para entender qué es lo que ha estado ocurriendo en los distintos pares de divisas durante todas estas decisiones que hemos visto fijaos esto es el euro dólar lo he puesto en gráficos semanales para verlo todo con una clara perspectiva en rojo tenemos los QE americano y aquí en azul el QE del Banco Central Europeo fijaos llega el inicio de la crisis financiera el euro dólar estaba en niveles históricos estaba cerca estaba por encima del 1,59 casi en 1,60 llega la crisis financiera el dinero se refugia en las divisas fuertes concretamente el dólar se considera moneda refugio en estos casos el dinero se refugia mucho en deuda pública americana y por lo tanto se aprecia el dólar y se deprecia el euro de una forma exagerada en pocos meses llega el QE el primer QE de Estados Unidos de la Reserva Federal cuando sale un QE ¿qué es lo que tiene que ocurrir con tu divisa? pues os lo explico si la Reserva Federal anuncia un programa de QE lo que está diciendo es voy a comprar muchos bonos del tesoro y muchas cédulas hipotecarias a cambio de dólares es decir voy a fabricar dinero no dinero físico pero si dinero de apunte en cuenta voy a fabricar mucho dinero para comprar esa deuda ¿vale? por lo tanto voy a incrementar la masa monetaria del sistema voy a incrementar la cantidad de dólares que hay en el sistema por lo tanto ¿qué tiene que ocurrir en teoría con el precio el valor de esos dólares que en teoría tiene que caer porque aumenta la oferta ¿vale? acordaos de la ley de la oferta y la demanda muy clásica ya si aumenta la oferta disminuye el precio ¿vale? porque hay más abundancia ¿de acuerdo? bien pues eso es lo que tendría que ocurrir en el par euro dólar cuando estamos viendo el par euro dólar recordar que cuando el gráfico sube implica que el dólar se deprecia frente al euro ¿vale? y que el euro se aprecia frente al dólar entonces fijaos como a partir del QE1 hay un spike de varias semanas en el que el dólar se aprecia perdón se deprecia con fuerza ¿vale? luego se produce una corrección importante el mercado está indeciso y luego se produce ya la tendencia provocada por el QE se inunda el mundo de dólares fabricados por la Reserva Federal y eso hace que el dólar se deprecie esto provoca un aumento de la competitividad ¿eh? del del un aumento de la competitividad de los exportadores norteamericanos ¿por qué? pues porque el dólar al valer menos sus productos son más baratos respecto al resto del mundo ¿vale? cuando venden al resto del mundo pero fijaos llega el 2010 y comienza la crisis de deuda en Europa ¿os acordáis? ¿verdad? los famosos piques caso todavía no cerrado cinco años después comienza la crisis de deuda en Europa los bonos de los países periféricos empezan a caer empieza a haber desconfianza en el euro en la zona euro ¿y qué ocurre con el euro? que empieza a perder valor con fuerza con fuerza empieza a perder valor valor, valor, valor y desde aquí que la Reserva Federal comienza a plantearse ampliar el QE el QE con un nuevo programa de QE el QE2 ¿vale? se empieza a dar a conocer en los mercados que posiblemente lo hagan y finalmente lo hacen ¿qué ocurre? pues que de nuevo se vuelve a depreciar el dólar ¿vale? se deprecia el dólar se aprecia el euro dólar de nuevo nueva crisis en Europa serán gigantes serán molinos vuelve a caer la cotización del euro y de nuevo en el 2000 finales del en agosto del 2012 un nuevo programa QE esta vez titulado QE3 y fijaos como de nuevo se deprecia el dólar pero lo más interesante para mí es ver como al principio se depreciaba con fuerza y de ahí que la inclinación de los precios sea mayor y luego la inclinación va siendo menor a medida que va aumentando los programas QE que además son de magnitudes similares cada vez va afectando menos al mercado ¿no? es como si el mercado ya lo diera por hecho el mercado va actuando como ese enfermo que está acostumbrado ya a un medicamento que casi casi ya no le va haciendo efecto ¿no? a medida que lo va tomando se va acostumbrando al analgésico ¿vale? luego llega el tapering el momento en el que anuncian que van a comenzar a retirar pronto las políticas monetarias expansivas en Estados Unidos pero bueno no es hasta más o menos abril del 2014 cuando comienza la gran tendencia del euro con el mercado anticipándose a lo que iba a ser la gran decisión del Banco Central Europeo en enero de este año cuando anunció su propio programa de QE ¿qué ocurre? ya lo hemos dicho cuando un Banco Central anuncia un QE su divisa se deprecia ¿vale? y eso es lo que ocurrió a partir también de enero cuando ya se confirmó pero es que antes de enero del 2015 el mercado ya rumoreaba ya esperaba ya anticipaba ya descontaba ese programa de QE ¿vale? así que eso es lo que ocurrió además iban llegando cada vez noticias más positivas de la economía americana que desde el 2012 2013 pues en realidad desde el 2010 ha ido poquito a poco pero sin pausa mejorando sus datos económicos y por lo tanto el dinero las bolsas de Estados Unidos crecieron con fuerza llevan siete años consecutivos con subidas y eso es algo pues pues muy poco visto muy muy raro de verlo y el dinero pues se iba refugiando en Estados Unidos eso provocó que el euro dólar cayese fortaleciéndose el dólar y debilitándose el euro ¿vale? uno respecto de otro vamos a ver lo mismo un gráfico similar pero en este caso el dólar yen para ver cuál fue la relación entre el dólar y entre y el yen fijaos de nuevo en rojo los tres programas de QE y el tapering gran tendencia bajista el dólar yen causado fundamentalmente porque el dinero desde la crisis financiera se refugió mucho más en yenes que en dólares es decir el yen no es que sea una divisa refugio pero lo que ocurre es que cuando las cosas van mal dadas los japoneses repatrian capitales para mantenerlos dentro del país y eso provoca que el yen se aprecien esa apreciación tan masiva que tuvo el yen provocó grandes dificultades en la economía japonesa porque disminuyeron sus exportaciones un país netamente exportador ¿qué ocurre? pues que llega el primer aviso de Japón cuando saque aquel plan de 60.000 tímido muy tímido de 60.000 millones de dólares en yenes para depreciar el yen y ya veis que no funcionó aquí tenía que haber aquí tenía que haber subido el gráfico si hubiera funcionado pero no funcionó siguió fortaleciéndose el yen llegó el segundo aviso de Japón y siguió fortaleciéndose el yen llega ya ascenso AVE gana las elecciones anuncia la Venomix anuncia el gran programa de compra masiva de bonos pero fijaos mucho antes de que lo anuncien el mercado reacciona esto es una constante que los analistas técnicos siempre advertimos el mercado lo descuenta todo si tú esperas que algo suba en los próximos 6 meses no vas a esperar 6 meses para comprar compras hoy y el mercado es muy sabio el mercado sabía que senso AVE iba a hacer eso porque lo fue anunciando lo tenía en su programa electoral lo contó constantemente durante la campaña electoral y una vez que ganó pues el mercado sabía que lo iban a hacer así que el mercado pudo anticiparse y el yen comenzó a debilitarse sabiendo que iban a realizar un QE masivo anuncian el QE y luego un nuevo plan QE el segundo QE japonés que todavía aceleró más y debilitó todavía más el yen recordar que cuando el gráfico sube en el dólar yen se debilita el yen y se fortalece el dólar ¿de acuerdo? muy muy significativos estos gráficos poniendo en vertical las distintas etapas de las políticas monetarias y por último el euro yen euro yen también interesante de ver de nuevo en amarillo los dos primeros avisos tímidos de Japón el euro respecto al yen también se estaba depreciando por diversos motivos por los mismos motivos que hemos estado comentando el yen se estaba fortaleciendo en realidad y el mercado se anticipa y el euro comienza a depreciarse frente al yen el yen comienza a depreciarse frente al euro antes de que se anuncie el QE japonés y luego de nuevo la segunda vez y llega aquí en azul el Banco Central Europeo y anuncia su propio programa de QE y el mercado corrige y ahí es donde vemos la gran corrección que realizó el euro yen que rompió esta tendencia tan interesante que venía produciéndose desde hacía dos o tres años así que ya veis que las políticas monetarias influyen decisivamente en las cotizaciones de las divisas ahora bien mi recomendación no mi recomendación es que vosotros como traders operéis con análisis técnico no se os ocurra intentar ser más listos que Mario Draghi o que Janet Yellen o que Curoda no se os ocurra es decir no intentéis adivinar lo que el mercado ya está adivinando actuar por acción del precio actuar por vuestro sistema de trading ahora bien esto no quiere decir que no seáis conscientes de lo que está moviendo los mercados y porque en determinados momentos el mercado parece que se queda quieto bueno pues se queda quieto porque está pendiente de estas decisiones y a veces preguntáis Yuri ¿qué pasó los jueves? alguno de vosotros me preguntó el pasado fin de semana que tuvimos el encuentro del Club Forex Beta Academy con todos los alumnos o con muchos alumnos y exalumnos de nuestra academia nos reunimos dos veces al año y alguno de vosotros me preguntasteis Yuri ¿por qué pasó eso el jueves? bueno pues pasó porque Draghi dijo algo muy gordo dijo que estaba dispuesto a aumentar el programa EUROPEO estaba dispuesto a debilitar más el euro Europa también quiere debilitar el euro los tres quieren debilitar sus divisas Estados Unidos para ganar en competitividad Europa para ganar en competitividad en sus exportaciones y también Japón de ahí el famoso nombre de guerra de divisas ¿vale? entonces ¿qué tenemos que esperar en los próximos meses semanas de estos tres grandes bancos centrales? bien por parte de la FED esta tarde sabéis dentro de muy poquito dentro de una hora aproximadamente comenzará la rueda de prensa una hora y pico podréis seguir los grandes titulares aquí en FX Street dentro de lo que se espera que se anuncie o el mercado está muy pendiente a ver si se les escapa algo y empiezan a decir cuándo van a subir los tipos de interés ¿vale? hay analistas que consideran que lo harán antes de final de año y otros que consideran que no que antes de final de año será difícil y yo soy de la opinión de que lo van a alargar todo lo posible que van a intentar subirlos los más tarde posible ¿por qué? pues porque estamos en un entorno en el que como veis Japón está dispuesto a ampliar su QE Europa está dispuesta a ampliar su QE y el Banco Central de China ha anunciado recientemente nuevas bajadas de tipos está bajando tipos y están dispuestos también a inundar el mundo de yuanes ¿no? en un entorno así si comienzan a subir tipos de interés ¿qué va a ocurrir con el dólar? que se va a apreciar más y por lo tanto perderán competitividad en las exportaciones los norteamericanos ¿no? y esto afectará su economía por lo tanto lo van a hacer lo más tarde posible pero tendrán que hacerlo porque empiezan a tener ya ciertas tensiones internas mínimas todavía pero empiezan a aparecer ciertas tensiones internas se empieza a notar en el mercado laboral en algunos segmentos del mercado laboral que empiezan a tener dificultades de encontrar mano de obra cualificada se van acercando en algunos sectores al pleno empleo y eso provocará que los salarios tiren al alza y si los salarios tiran al alza llegarán a la inflación y empezarán a perder también competitividad en sus exportaciones y por lo tanto llegará un momento en el que tendrán que subir igualmente tipos de interés y lleva cierto tiempo las medidas las políticas monetarias llevan un lag llevan un retraso tienen que anticiparse a lo que va a venir y no actuar tarde como dice en su momento Jean-Claude Trichet ¿qué se espera de Europa? bueno de Europa de momento cada vez que habla Draghi los mercados se mueven como locos de Europa se espera en principio que en diciembre revisen el QE y que a lo mejor lo aumenten de momento lo único que dijeron es que en septiembre que el QE cuando lanzaron el primer programa QE que era hasta septiembre del 2016 así que sería lógico pensar que en diciembre anuncien que lo extienden a más de 2016 e incluso varían las cifras ¿no? entonces en un entorno así si Estados Unidos sube o avisa que va a subir pronto tipos de interés y si Europa avisa que va a extender su QE y que va a ampliar su QE es probable que nos encontremos con un euro dólar mucho más débil que los niveles actuales ¿vale? está en torno al 1.10 podría visitar niveles inferiores 1.05 etc. ¿vale? Respecto al Banco de Japón pero habrá que verlo habrá que ver si se decide o no se decide hacer eso ¿no? pero el mercado ahora mismo espera eso respecto al Banco de Japón ¿qué se espera? bueno el Banco de Japón sabéis que se reúne este viernes o mejor dicho declaran este lunes este viernes cuáles van a ser sus políticas monetarias para los próximos meses y se rumorea que puede que amplíen también su QE ¿vale? ¿por qué? pues porque están algo presionados por lo que está haciendo China ellos tienen que fijarse mucho en China y en Estados Unidos ¿vale? entonces es posible que lo amplíen todavía más ¿no? aunque de momento lo tienen sin herida y no tienen vencimiento el BOC está en modo QE perpetuo así como el Banco Central Europeo ha dicho que hasta septiembre del 2016 o quizá un poco más el BOC no ha puesto fecha lo único que quiere saber el BOC es si llegan al 2% de inflación ¿vale? así que esto es lo que cabe esperar de China recordar hablaremos de China en el webinar especial que habrá la semana que viene el jueves 5 de noviembre a las 7 de la tarde hora española el siglo de China estás preparado con Julián Pavón experto en el tema chino y os tenéis que registrar en forexweb.com para poder acceder a este webinar pero hoy no nos queda ya más tiempo para hablar de China en sí mismo para un único webinar y nos quedan unos pocos minutos para atender las dudas y preguntas que tengáis que vea tenemos muy muy poquito para ir terminando vale creo que no hay preguntas Alexander dice las QE crean burbujas pues las QE efectivamente es lanzar un programa y esperarlo mejor vale realmente es un salto al vacío porque se espera que sirvan para activar la economía pero si no lo consiguen se caen lo que los economistas llamamos las trampas de liquidez vale y puede ser peligroso pero bueno tampoco se pueden quedar sin hacer nada Christian dice ¿cómo pueden afectar las economías emergentes en esta guerra de divisas? bueno pues se están sufriendo porque las economías emergentes se están encontrando con que el dólar se está revalorizando y tienen mucha deuda en dólares y por lo tanto su deuda aumenta por eso tienen problemas además China al estar desacelerándose y ser el principal consumidor de materias primas los países emergentes productores de materias primas también se ven afectados por eso porque tienen un cliente que les compra menos Fernando dice ¿qué correlación puede haber entre las QE y las bolsas de valores? pues directa normalmente cuando hay programas de QE las bolsas suben ¿vale? porque se inunda el mercado de liquidez ¿vale? bueno me tenéis que perdonar me he extendido mucho tenemos que ir terminando la sesión muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia espero que os haya ayudado yo desde luego me lo he pasado muy bien hablando de de este tema muchísimas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en el próximo webinar que espero que sea muy 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 pronto y como muy tarde nos vemos también en el webinar que tenemos el jueves que viene en forex.com un fuerte abrazo a todos sed muy felices hasta luego ¡Suscríbete al canal!